Hola amigos, bienvenidos a investigación UA, desarrollo y sustentabilidad en el desierto de Chile. En el programa de hoy conoceremos una interesante investigación en la que el ingeniero de agricultura, Julián Plaza, nos presentará el desarrollo del proyecto denominado Sistema de Recirculación Multitrófica Integrada. El estudio aplicado apunta a la creación de un proceso artificial que mediante la recirculación de agua de mar permite el desarrollo de un ecosistema marino considerando peces, moluscos, macro y microalgas, haciendo posible el cultivo y desarrollo de especies en un ambiente controlado. Pero para conocer a fondo esto los invito a presenciar esta nueva edición de investigación UA. Acompáñenos. Este proyecto consiste en un sistema de recirculación, principalmente para el cultivo de peces, moluscos y macroalgas, haciendo énfasis en el uso eficiente del agua y de la energía. Esperamos que los moluscos, filtradores que tenemos en el sistema, sean capaces de reducir la cantidad de sólidos suspendidos totales que hay en el agua de recirculación y las macroalgas nos ayudan a reducir los desechos nitrogenados inorgánicos, a reducir también la cantidad de carbón y fósforo que viene en el agua. La idea principal es, como mencioné anteriormente, hacer un énfasis en el uso del agua y de la energía y aprovechar los nutrientes que hay disponible en el agua para producir biomasa alterna a lo que es el cultivo de peces. La idea de los sistemas de multitrófico se aplica en Chile desde hace un tiempo, pero no se había aplicado nunca en sistemas de recirculación. ¿Cómo nace la idea de hacerlo acá en Antofagasta? Nace principalmente porque en la macrozona norte el uso del agua o el agua en realidad es un bien preciado. Entonces los sistemas de recirculación hacen un énfasis en eso, en el uso del agua. No como un sistema de cultivo o flujo abierto en el cual toda el agua que entra se elimina. Nosotros estamos recirculando del orden de sobre el 90% del agua y con muy buenos resultados. El objetivo del proyecto en realidad era ver si era factible hacer un sistema de recirculación que soportara el cultivo de peces, moluscos y macroalgas en un mismo sistema. Este es el estanque principal del sistema, ya en el estanque donde tenemos los peces. Nosotros acá tenemos dorado, ya que es la especie símbolo de nuestra universidad en el área acuícola porque es la que hemos tratado la mayor cantidad de tiempo de generar su cultivo y hay mucha investigación. Se ha demostrado que no hay, por ejemplo, no han aparecido enfermedades, no hemos tenido mortalidades, hay una abundante proliferación de macroalgas, lo que ha permitido también un aumento en la producción de oxígeno, lo que es favorable en realidad para el cultivo y nos ha ido bastante bien. Nosotros en el transcurso del proyecto hemos tenido capacitaciones para los alumnos del Liceo Politécnico José Miguel Quiroz de Taltal. Ellos nos han apoyado bastante. Recientemente tuvimos la visita y capacitación de alumnos del Liceo, ya más de carácter técnica, donde un grupo de aproximadamente 15 alumnos fueron capacitados ya en temas más específicos, como por ejemplo alimentar los peces o revisar el estado o la condición de los organismos que hay en el sistema. La acuicultura, uno la puede ocupar para producir, como de tipo comercial, para repoblar, si quiere una zona que ha sido deprimida, pero principalmente un módulo de recirculación, multitrófico, está enfocado más para épocas en las que a lo mejor los productos en el mar son muy escasos, ¿cierto? Entonces la gente que trabaja, los pescadores, artesanales, etcétera, hay muchas veces que no tienen, en invierno generalmente no hay a lo mejor una fuente constante de ingresos en sus casas. Entonces a lo mejor un módulo de este tipo instalado en un sindicato o en una caleta de pescadores podría a lo mejor ayudarlos a que en la época en que ellos encuentren o no tengan recursos del mar, cosechar sus propios productos y tener un ingreso extra. La verdad es que nosotros estamos en este momento postulando una segunda etapa, o queremos postular una segunda etapa del proyecto para ya afinar algunos detalles más de tipo técnico productivo, determinar ya curvas de crecimiento en los peces, en los moluscos y en las macroalgas, el aumento de la biomasa, etcétera, el uso eficiente del agua y de la energía que son objetivos principales y también próximamente vamos a tener un sistema fotovoltaico para abastecer la planta de energía. Cuando nosotros tengamos todos estos parámetros, toda esta información, el modelo va a estar listo para aplicarlo o instalarlo en cualquier lado donde nosotros estimamos o que cumpla con las características mínimas para poder instalar un sistema de recirculación. Hasta aquí llega el programa de hoy. Los invitamos a un próximo episodio de Investigación UA, Desarrollo y Sustentabilidad en el Desierto de Chile. Siempre por las pantallas de UANTOF TV, Unidad de Televisión de la Universidad de Antofagasta. Hasta la próxima. Desarrollo y Sustentabilidad en el Desierto de Chile. Subtitulado por Jnado zoom.